La lucha de un gallo es a diario y en cada momento. Sabemos que para conseguir grandes logros, es necesario dar todo en cada partido. Querétaro contra Cruz Azul, sábado 13 de agosto, 5 de la tarde, Estadio Corregidora. Venta de boletos en superboletos y taquillas del estadio. Esto es la lucha gallo, siempre gallos.